Hola buenas a todos, hoy voy a continuar la historia de Legend of Zelda que hace varios días que lo he dejado y la verdad que me he quedado sin vídeos, que normalmente juego una sesión larga de juego y donde coño estoy, en el templo del bosque, vale, no veo una mierda, no, 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 eso no es lo que usar, vale, estaba ya dentro del templo acabo de entrar, normalmente grabo sesiones largas de juego lo corto en partes de media hora y lo subo, pero bueno no es todo lo malo porque por lo menos son partes de media hora, no son de 10 minutos, pero bueno el caso es que hace tiempo que no jugaba y de más efectos de tengo varios vídeos para colgar, pero de esto no, mierda, a ver, cabrones, vale, a ver, bueno tengo entendido que este juego es algo más difícil que el Skyward Sword, o sea por lo menos los puzzles creo que no son tan evidentes, porque la verdad es que evidentes eran un rato los de los del Skyward Sword, que coño, bueno voy a ir avanzando y luego ya veré, vale, nada demasiado complicado por aquí, pero espérate un momento porque me ha parecido ver una enredadera para subir, evidentemente, ahí, mierda, ahí, me he acostumbrado que en el Skyward Sword se puede dar velocidad a lo de subir las lianas y le da la A, hijo de puta, a ver, así mejor, vale, venga, vamos a subir otra vez, se me está gastando la linterna, me estoy dando cuenta que la tengo sacada en el cinturón y la voy a gastar, pero bueno, venga. La mierda, esto ya lo abrí, ah, mi memoria, vámonos. Me estoy fijando que dije, dije en el que gozo cuando estoy jugando que la, la bolsa de rupias con la que empiezas es bastante grande, pero aquí también, aquí ya empiezas teniendo hasta 300, así que, en este juego ya metieron lo de la bolsa de rupias más grande, al principio creo que era 99, ¿no? lo máximo se podía tener, que te obligaba, vamos a conseguir la siguiente bolsa de rupias para poder comprar ciertos objetos, a ver, ¿tú qué eres? vale, es una especie de... oh, oh. Ah, entiendo, aquí hay una raja, a ver si respawnea, míralo, vale. Aquí las bombas son animales en lugar de plantas, cógelo por dios, cógelo. Bien. Cofre gratis. Tranquilo mando. Ah, una cosa que podría hacer es quitarle el volumen al mando, totalmente, porque así me he dado cuenta que se oye solamente, se oye solamente en el, en el juego y no en el mando, entonces a lo mejor se va a oír mejor eso. Le quito el volumen totalmente. Ahora se oye por la consola, yo creo. Esperemos que sí. Es que así, así va a ser mejor, lo vais a oír mejor y no me va a estar molestando el sonidico del mando. A ver. A ver, cuando vea algún cofre o alguna cosa así, que siempre me saca el sonido por el mando, ya lo comprobaré. Vamos a ver, tendré que romper eso, ¿no? Digo yo. Si es que puedo. Me parece que no. Quita mono. No tengo alguna forma de bajar el cofre. Vale, vamos a ver. Eh, B. Sí, vale, 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 vale. ¿Y? Ah, que hay otros dos aquí. Se me va a gastar el aceite y me va a joder. Guarda. A ver, vamos a ver. Así funcionan los cofres, Link. Ah, el mapa. Uno para abrirlo y dos para ocultarlo. Vale, vale, vale. Salas verdes donde has estado, la flecha amarilla donde estás. Vale, uno. Hostia, pues es más grande de lo que pensaba. Va a ser el primer templo. Vale, mono, te sigo, vamos. Mierda. Coca-Cola. Ya hay. Ah, vale. Bueno, esto me acuerdo de haberlo visto en algún tráiler o alguna cosa. Aquí es donde te dan el boomerang de viento y tienes que activar las cosas esas. Vale, mira, ese puente se va a caer seguro. O si no te lo rompen, vamos. O sea. Pero vamos, el boomerang lo tiene ese, tío. Lo quiero. Qué hijo de puta. Me ha dado el culo. Bueno, ya, ¿ahora qué? ¿Para atrás? ¡Ey! Joder, no me acordaba que Midna era mi sombra. Ahora hay que volver, eso ya lo sé. No seas fai. No me digas lo evidente. A ver, mono. ¿A dónde vamos? ¡Oh, no! Mi peor enemigo. Tengo que hacer algo en especial. La verdad es que no recuerdo cómo se luchaba contra estas cosas. Ah, bueno. Hay que debilitarse hasta poderle pegar el golpe de gracia. ¿Qué pasa, mono? ¿Qué pasa? Ah, entiendo. Dios, qué balanceo más raro. Se balanceaba muy deprisa, quiero decir. Dios, qué inútil. ¿Esto no me vale para nada? ¿Qué? Me siento defraudado. Vámonos, entonces. Me obligan a usar esto. Eh, B. Voy a guardarlo porque... No quiero que se me gaste... ¡Iy! No te he visto salir, me estaba mirando mi inventario. A ver, no. Tira, tíralo. ¿Y eso de ahí? ¿Por qué no ha saltado Link? Espérate un momento, déjame ver eso a dónde me lleva. Parece un atajo. Que te den por culo. Que te den por culo, mono. Yo me voy por aquí, parece un atajo. ¿Qué quieres que te diga? Parece que voy a recorrer el mismo trayecto, pero tardando menos. Que a lo mejor me estoy adelantando a las circunstancias, pero bueno. Dios, el mono no se calla, se oye de fondo todo el rato. A ver, déjame golismear. Vale, aquí necesito el boomerang, tiene toda la pinta. Para activar las cosas esas. Pero mira, he llegado donde el mono quería. ¿Sí o no, mono? ¿Tengo llave? No tengo llave, estúpido mono. Vale. Voy a la otra sala esta que está abierta, por lo menos. Voy a pasar de los enemigos por ahora, porque la verdad es que son muy optativos. No me están haciendo falta matarlos para nada. A lo mejor un par de rupias de vez en cuando. Ah, mira, la llave. Ya puedo llegar hasta allí. Excelente. Una cosa que quiero comprobar. A ver que se recargue. Ahora parece que me está haciendo más caso a la hora de hacer el ataque giratorio. Aquí no hay salida. Vale, voy a volver a la sala de la llave. Rápido. Rápido. Excelente. A ver, mono. Vamos a tu estúpida sala de tu estúpida llave. Vale. Puta madre. Por cierto, ah, mira, un mono que liberar. Bien, ahora tengo dos. No sé por qué me callo. No están diciendo nada interesante. Son monos. O sea, no espero mucha conversación inteligente por su parte. Venga ya. No quería haber pasado hasta allí. Quería haber cogido esa liana. Tampoco lleva ningún la parte. O la enredadera, quiero decir. Pero bueno. Vamos a ver a los monos. Esto está claro, o sea. Está encima de una estructura que parece inestable. Joder, por si acaso. Si lo haces sin querer, te lo ponen. Venga ya, no lo he hecho por accidente. Tirar de una puta vez la jaula. Enemigos genéricos. Estos van a durar poco. Cris pelea. Es que Cris pelea. Que os mando a los monos. He visto un cofre ahí. ¿Ya? ¿Ya? Esto era lo mejor que podéis hacer para defender los monos de mierda. Os voy a coger el cofre. Rupias. Rupias. Lo sabía. Vámonos. Dios, me encanta rodar, macho. Es una mierda. Salvo cuando hay escaleras en tu camino. Estúpida mierda. Vamos. Ven. Sube. Sube. Ahora rueda. ¿Qué pasa, monos? Ahí está. Ah, qué acrobacias. Este juego es del circo, macho. El perro por las cuerdas. El link con los monos. Va haciendo equilibrismos. ¿Y qué he ganado ahora que tengo dos monos? ¿Para qué me sirven? ¿Me los puedo comer? Aquí no puedo hacer nada de nada. Vamos a volver para atrás. No sé. Por aquí estas salas las he visitado ya todas. Paso de ti. Y aquí la oscuridad me da igual. ¡Eh! ¿Se puede continuar? Hay una araña de estas bombas. Si consigues atacarle, fijar cámara a veces quiere, a veces no. Vale, esta parece que se puede romper. Alejaos, monos. Secretos a mí. Ha respawneado el bicho bomba. ¡Eh! Ahí hay algo. ¿Tú qué eres? No te veo porque estoy en medio, pero... El tesoro se me ha quedado atascado. No podía salir. Gracias por tu ayuda. Sabía que era atascar en un jarrón. Estaba buscando unas cosas. ¿Te importa que vayamos juntos? Es que no sé. No te puedo ver. No sé si pareces una vieja o no. Puedo transportarte fuera de aquí cuando quieras. Ah, es una cuerda de escape, vamos. De los Pokémon. Es un pavo o algo así. Se ha encontrado a Ucayaya. No sé si... Puede sacarte la mamora, vamos. Así no la no quiero. Está en mi inventario eso. ¡Qué feo! No, ups, ups, la he liado. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo se ha salido de aquí? Ah. Me vuelvo a poner esto aquí y ya está. Vale. El paso del bicho bomba no me va a hacer nada. Vámonos. Ahora, ¿para qué me sirve tener dos monos? Seguro que tiene que haber alguna otra cuerda de estas en las que... Solo pueda pasar teniendo dos monos. ¡Ay, mierda! Que más da, no pasa nada. Que le he dado la un poco cuando he querido. Para allá, quizá. Un mono. Y un mono. ¿Dónde está el otro mono? El otro mono se ha quedado ahí. Bueno. O sea, puede haber pasantes por aquí incluso. Ni siquiera lo había visto. Bueno. Uy, perdón. Ve. Madre mía, la estoy liando. No. Joder. Los controles no me he acostumbrado todavía, eh. Ahora. ¿Qué es eso? Vale, esto tiene toda la pinta de tírame una bomba ahí encima, vamos. O sea, lo está pidiendo a gritos. Joder, bichos de mierda. Quita, quita, quita. Esto dura más. ¡Eh, qué cabrón! ¿Cómo me libero? Otro bicho de esos. ¡Ah, mía! Una bomba. Voy a comprobarlo. Hostia, pero me voy a tener que dar prisa. Corre, 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 corre. ¡Tíralo! No, pero no. Eso no es tirarlo. Eso es dejarlo caer como un imbécil. ¡Ah, mía! Cógelo. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Ah, mía, Link! Se van a tapar los que te voy a dar. ¡Míralo! ¡Uh, lo, lo, lo! ¡Su puta madre! ¿Por qué eres tan tonto, Link? A ver, utilizaré el botón. Esta vez. Por amor de Dios, tírala. Ah, sí, más o menos. Tiene que caer encima, seguro. Tiene que caer de alguna forma. A la de abajo no llego desde aquí. ¡Ah, bueno, espérate! ¡Atácame, bicho! Así. Ah, vuelve a su sitio. A ver. Hay uno aquí y ninguna bomba en la cercanía. No lo voy a poder comprobar. Porque tardan demasiado poco en explotar como para llevarlo hasta aquí. Si no puedo ni siquiera tirárselo bien a esa. A ver. Voy a subir arriba del todo y voy a mirar. Ahí hay una puerta. Por aquí. ¿Puedo pasar? ¡Nah! ¡Ah, venga ya! Me ha comido. He muerto ya. Vamos, podemos tener la habilidad de tirarme solo quitándome medio corazón. Sobre lo que encuentro alguno por aquí, por los matojos. No hay una mierda. Vamos. No, no hay nada. A ver. Bueno, voy a ir por la puerta esa que me he encontrado. Joder, Link, deja de estamparte. A ver, espérate un momento. Tamparte. ¡Ah! Se me ocurre una cosa. ¡Ale, hop! ¡Ajá! Entiendo. Vale. ¡Oh, corazón! Me hace falta. Vamos a ver Link, macho. De verdad que eres más quilloso. Vale, aquí no puedes escalar las paredes como en el... Es que hay War Shore. Eso debería notármelo. A ver por aquí qué hay. ¡Oh! La vida que me faltaba. Vale, nada más. Sube. ¿Esto qué es? Vale, esto es insertar bomba aquí. Y vosotros... B. Vale, por cierto, para los que quieran información en nuevas series y eso. Zelda Adventure, vale. Que ya salió el mapa y todo esto. Me lo habéis dejado mucho en los comentarios. Si me seguís en Twitter... Bueno, habréis visto que he dicho alguna... Que lo voy a continuar jugando. Lo que pasa es que me ha dado un error. Como solo... O no. Bueno, por lo menos al soltar la bomba... Se lo ha comido el bicho. Voy a dejarme caer entonces. Zelda Adventure, eso. Lo voy a continuar... Dentro de poco. Esta misma semana, seguramente. Oh, pieza de corazón. Me gusta. Y aquí porque hay una bomba, por cierto. Algo que reventar aquí. Neh. Eso, bueno. Zelda Adventure lo continuaré. Lo que pasa es que cuando estaba... Grabé... Las novedades que había hasta el cuarto templo o algo así. Pero luego me salió un error. Y creo que tengo que borrar esa partida guardada o algo. Volver a empezar desde el principio. O directamente me daré los objetos y me iré a donde me quedé o algo así. Porque es una putada recorrerme cuatro templos y que luego me dé un error. Y pierdo todos los... Perdí a todos los objetos. Los corazones que había ganado. Y de vez en cuando se me lagueaba una barbaridad. Y me salían siempre en las conversaciones de textos errores. O sea, una putada. Hostia, pero estos dos se van a abrir en... En los mismos... Eh, eh, tú, bicho. Quita. Me tapas el sol. Espero que no se gire uno mientras el otro... Gírate. Gírate. ¡Ah, mierda! No hay forma de activar estos dos a la vez. O sea, por aquí no puedo pasar. He hecho el canelo. No, ahora no puedo nada más que esperar. Madre mía. Bueno, eso. Zelda Adventure esta semana seguramente. Eh, lo de... Bueno, Minecraft con Take It. Vendrá la semana que viene. Muy probablemente, ¿vale? Tengo que prepararlo todavía. Y... Y, 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 y... Y bueno, grabaré un par de capítulos seguramente. Lo grabaré para que veáis un juego... Quita, no te suicides. Sube. Bueno, me he comprado un juego de PlayStation Network. Que no sé si lo conoceréis. Es el Warriors Orochi 3. La verdad es que ese tipo de juegos me gustan. Es Dynasty Warriors. Y Samurai Warriors. Es un crossover. Luego grabaré algún vídeo para que lo veáis. No hay que pensar mucho. Vamos, es matar enemigos y ya está. Pero, bueno, tiene, tiene su cosa. A ver, bomba aquí, ¿por qué? Esto es donde maté a la planta, ¿no? Bueno, voy a pasar por aquí. Bueno, voy a, voy a seguir con el Zelda y ya está. Luego ya veréis... Pues cuando suba un vídeo, ahí estará y lo veréis. Y ya está. Otro mono. Joder. Que fa... Iba a decir que fácil. Oh, oh. Eso ya no es tan fácil. No, pero es una planta de tirarles bombas, ¿no? Vale, no, no hay mayor dificultad. Aunque parece un mini jefe casi. Y me ponen corazones alrededor. Es un mini jefe esto. Ahora, ¿dónde está...? Una música de jefe le hubiera venido bien a esto. Vamos a coger las bombas. Coge, coge... ¿Por qué no...? ¿Por qué tenía gasa seguir mis órdenes? No, ahora ya no quiero. O sea, ahora me vas a explotar en las manos. A ver, vamos a ver. Con tranquilidad. ¡Eh, tú! Cómete esto. No se lo come. Tengo que hacer... Ah, mira, ahora ponen la música. ¿Podré pegarle a la cabeza? Vale, parece que sí, pero creo que no hace nada. Las bombas son la clave, vamos. Atácame, 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 atácame... Ha fallado. No, pero tíraselo al hueco. Creo que no he entendido muy bien lo que tengo que hacer. A lo mejor tengo que... Tiene que extenderse. Fija el objetivo. Ande, vete a la mierda. Bueno. Al final le he dado. Sin querer. Es que no he fijado el objetivo. No le podía tirar la bomba donde quería. Bueno, ahora simplemente insertar bomba aquí otra vez. Cógela. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Vale, ahí está la llave. También es casualidad que la planta no haya decidido coger la llave que debe llevar aquí toda la vida hasta que he entrado yo por la puerta, ¿no? Venga, ya tengo otro mono. No sé para qué quiere Link tantos monos. Va a montar un circo o algo así. O un zoo. Vale, vámonos. Mono. Podría mirar el mapa de vez en cuando. Bueno, tampoco es que me aclare demasiado las cosas. Yo seguiré por intuición y ya está. A ver, primero algún jarrón que quiero recuperar la vida. Vamos, 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 vamos. Los monos no se callan, por amor de Dios, ¿eh? Está todo el rato ahí, dale que te pego. A ver, eh... Me tiro para abajo. A ver, bomb... Ahí arriba hay una bomba para tirarla ahí seguramente. ¿El mono se acaba de tirar al barranco? ¿O me lo ha parecido a mí? Por esto, con la tontería tengo ya 200 y pico rupias. El máximo son 300. A ver, a ver, cógela, cógela, no te dan descontontes a la Link. Rápido, 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 rápido. ¡Oh! ¡Qué dolor! Se tiene que poder llegar, vamos. Si la tiro desde el lado o algo así. El mono, yo creo que se ha vuelto a tirar, tío, ¿no? No puede ser. A ver, ¿puedo cogerte directamente...? Au. ¿Qué es pegarle? Me ha quitado un corazón, la mierda esa. Tíralo. Bien, 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 bien. Vale, pues otra puerta. Creo que tal vez debería entrar por la primera de abajo, esa que no ha entrado todavía, pero bueno. Voy a... voy a para acá. El escudo de madera, el diseño mola bastante, macho. Esto no es como los típicos juegos de madera de los celdas que son así redondicos y ya está. Así, dos simples. Vale, ahí está mi premio. Ahí está mi motivación. Ahora, completar la sala anterior. Ah, joder, es grande. A ver. Rompe los matojos. Vale, 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 vale. Hay enemigos en las baldosas. Es tú. No, es tú. El otro tú. El que estaba aquí, hace un segundo. A ver, por ejemplo. Ah, vale. Uh. Tío, son muelles, ¿no? Son como serpientes. Bueno, hay varias baldosas falsas que te quitan vida. Nada, no me preocupa. Hostia, Link, ¿sabe nadar desde el principio? Ah, no, pero bucear no. Bueno, pero mira, qué dificultad. Voy a subir desde aquí. Ya está. He ganado. Vale, hay más baldosas. Me tengo que acordar de cuáles son las falsas, para no pisarlas. Bueno, espérate, a ver. Lo primero que estoy viendo... Esto de aquí. Vale. Y ya está. Me esperaba más difícil. Vale, ¿qué es eso de arriba? Creo que alguien preguntó alguna vez, en algún comentario, que... Que si es que se veía mal el juego, o era la grabación, o algo así. La verdad es que... Ah, es una araña de mierda. El juego no es que se vea especialmente bien. No sé muy bien por qué. Pero debe ser, además de que se ve como... Bueno, los dientes de sierra son evidentes. La Wii no tiene filtro de... Oh, mierda. Claro, me falta la llave. O sea, no tiene filtros de estos para desuavizado. Además que... Bueno, ya lo expliqué en algún comentario. Cuando grabas esto con capturadora, por mucho que el juego se vea en 16.9, ¿no? O sea, cuando tú lo estás jugando en la televisión, lo ves en 16.9 y se ve todo bien. Cuando lo grabas, la imagen que te saca la Wii, la Wii lo que hace... Tiene 16.9 falso, hace trampas. Lo que coge es hacer una imagen 4.3 y mete toda la información que habría en una pantalla 16.9. O sea, mete la imagen estrechada. O sea, lo pone ahí deformado. Entonces luego cuando se estira la televisión a 16.9, pues se ve bien. Lo que pasa es que, claro, la imagen que te saca es 4.3. Entonces tienes que hacer la conversión ahí en Sony Vegas y a lo mejor pierde algo de calidad también por eso. Pero digamos es que la Wii no está muy bien preparada para el 16.9, fin de la historia. O sea, no está bien preparada para... O sea, HD no tiene. Digamos que a esta generación ha entrado tarde. O sea, quiere entrar ahora con la Wii U, pero bueno, eso es otro tema. Vale, esta baldosa es falsa, por cojones, está movida. ¿No puedo dispararles a las baldosas falsas? Puerto, ¿y ahora qué hago? Allá atrás hay una puerta. Pero no puedo apagarle esto de ninguna forma, ¿no? No, necesitaré el ventilador este. Ah, vale, por aquí puedo subir. Necesitaré el boomerang este de viento. ¿Dónde está la llave? Me pregunto... Deja de apuntar a los enemigos, cojones. Quiero mirar por ahí. A lo mejor la llave está en otra sala y aquí no hago nada. Vale, voy a suponer... Vale, ahí hay para tirar una bomba, pero no hay bombas en el vecindario. Voy a suponer que necesito una llave en otra sala, que es posible. Voy a ir a la sala que tenía que haber entrado la primera, seguro. Y por no haber entrado hechos gilipollas. Ay, Puerto, la gente que todo en los comentarios me vais... Yo agradezco los comentarios que decís... Ah, pues... Si queréis te ayudo, si te queréis te ayudo. Pero es que matas un poco el... O no, esta es la... Mierda, ya me he perdido. Me he tenido que dejar algo en esa sala sin hacer. O sea, aquí ya vine entonces, pensando que no. Mata un poco el sentido del juego de... De hacerlo a ciegas. O sea, lo estoy jugando a ciegas, es la primera vez que lo juego y... Y la verdad es que es mejor, porque el... Cuando jugué al Skyward Sword, empecé los primeros dos templos a lo mejor a ciegas. Aunque habiendo visto algún vídeo de alguien que lo haya subido. Porque evidentemente el juego acababa de salir hace poco y... Y la gente, pues... Tío, ¿por qué hay...? Porque eso está como... Como roto. Como para meter una bomba o algo así. Y evidentemente el juego era nuevo. Había muchos vídeos de YouTube de gente... Famosa, importante, lo que es que... Haciendo vídeos del juego. Y siempre, pues, algún spoiler de tragados, pero del principio. Así que no importaba demasiado. Pero luego... Vale. Voy a pegarle a estas cosas. Mira, había un cofre. Podéis fijaros que está tan oscuro que no me ha dado cuenta. Abrelo, Link. Deja de pegarte cabezazos contra las cosas, macho. Qué manía más fea. Va, esta la llave, maldita sea. Vale, nada. Puzzle solucionado. La gente se ve vídeos. Vi algún vídeo del principio, pero luego... Seguir jugando un poco a ciegas. Pero luego la verdad es que... Como no siempre te apetece grabar. O sea, no... No grabas todo lo que juegas. Siempre. Y a veces te apetece jugar, pero no grabar. Y el juego es nuevo y quieres verlo un poco más. Me acabé de hacer otra partida. Y pasándomelo entero en esa partida antes de seguir grabando. Que la verdad no duro demasiado tiempo tampoco. No os voy a engañar. No es tan tan difícil el juego. El Skyward Sword me estoy refiriendo. Necesito guía para un par de... De estupideces nada más. O sea... Y... Y por un lado bien, porque lo haces más rápido. Luego el segundo... La vez que juegas para grabarlo lo haces más rápido. Y te sabes dónde están más o menos las cosas. Te lo hace más rápido. Y tardas menos y bien. Y tienes más cosas de las que hablar. Pero luego... El juego no te sorprende. Los giros argumentales, que la verdad es que tampoco eran demasiados. Y... Y yo qué sé. Y no se ve como razonas. Cómo llegas de... Cómo... Te imagina la solución del punto A al punto B. Y... Un poco peor. Prefiero... Prefiero... Grabar a ciegas. Porque yo me entretengo más jugando al juego. Y... Y se ve un poco que pasos he seguido para hacer las cosas... No en plan guía, sino en plan let's play. Que es el... Es el sentido que tiene el juego hacerlo en let's play. No en guía, vamos, para mí. A ver. Tengo los dos monos. ¿Y ahora qué? ¿Para qué me sirven estos estúpidos monos? Voy a volver abajo, atrás, al principio. A ver si al reunirse con los otros monos pasa algo. Es que no tengo ni idea. A ver. Monos estúpidos. A ver, aquí ya tengo los cuatro. Pero uno se pone aquí y ya está. Vale, espérate. Bien. Pasa algo, lo sabía. Voy, 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 voy para allá. Voy, voy, voy para allá. Voy. 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 Voy.